Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les proclamo el Evangelio de Jesucristo Escrito según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas allí mismo De que tu hermano tiene alguna queja contra ti Deja tu ofrenda junto al altar Y ve primero a reconciliarte con tu hermano Y vuelve luego a presentar tu ofrenda Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados Así sea Tomen así en tu momento mis hermanos Hoy mis queridos hermanos En esta misa Venimos a pedirle al Señor Que nos sane de algo que destruye mucho a la persona Hoy en la actualidad Ya hemos venido hablando de algunas situaciones emocionales Conductuales Que los psicólogos llaman patologías O enfermedades Y que nosotros como cristianos católicos Sabemos que de fondo Siempre está el maligno Manifestado A través de los pecados Bueno pues hoy Mis hermanos Queremos Tocar el tema De los resentimientos Porque es un Una realidad Que destruye mucho a las personas Que Que hay mucha gente Que está siendo víctima De esta Sensación Que se experimenta Y que se convierte En un Sentimiento Y luego en un resentimiento ¿Qué es eso del resentimiento? El resentimiento Si lo vemos desde una Una lectura meramente psicológica Se expresa como O se dice Que es un sentimiento no expresado Un resentimiento Es un sentimiento no expresado Y ordinariamente Un sentimiento De De ira Que en su momento La persona No lo expresó Y se lo comió Entonces ese sentimiento Lo mandó al fondo De su Persona Digamos a A lo profundo de su corazón Y ahí se convirtió En un resentimiento Y ahí se queda Dentro De nosotros De nuestra psique De nuestra espiritualidad Se queda como Un resentimiento Un sentimiento Que no expresé Y hay mucha gente Que cree Que el resentimiento Se sale al paso Del tiempo Se me va a pasar Van a pasar el tiempo Van a pasar los años Y se me va a ir Saliendo el resentimiento Que yo le tengo A mi padre A lo mejor A mi madre A Dios A El que me rodea Que sea Piensa Que ese resentimiento Un día va a desaparecer Y no hermanos El resentimiento Lo vas a tener Dentro de ti De igualdad En todo tu sistema De pensamiento Y emocional Pero te va a estar Haciendo estragos No solamente A nivel de tu sistema De pensamiento Y emocional Sino que también En un momento dado Te va a empezar A afectar el cuerpo Una persona resentida Porque se comió Algo que no quiso decir Se molestó Por algo Pero no lo dijo No lo expresó En un momento dado Se va a convertir En esto Que en psicología Se conoce Como Enfermedades De conversión Somática Es decir Que empieza Con una situación Emocional Pero va a repercutir En una enfermedad Orgánica Y aquí nos podemos Encontrar A personas Por ejemplo Que Pudieron Guardar Esto No expresarlo Y se les convirtió En un tumor En un cáncer Porque nunca Expresó Se fue comiendo Todo Lo que Iba viviendo Y no lo expresó Y pensó Que al paso Del tiempo Solo Se iba a ir Pero no Lo que va a pasar Al paso del tiempo Es que tu cuerpo Lo va a expresar Pero eso no quiere decir Que se te salió Yo puedo tener Un resentimiento En lo profundo De mi ser Me aparece Una enfermedad Desde Dependiendo De la resistencia Del organismo Pero hay quien El resentimiento Le va a repercutir En diferentes órganos Si Dependiendo Que tan resistente Sea el organismo Pero Va a repercutir En diferentes órganos A lo mejor Alguien le puede Dar migraña A lo mejor Tiene problemas Respiratorios Alguien le puede Dar un Este A nivel De la columna Vertebral Hay quien Hay de muchas Formas Pero se va a expresar El resentimiento A través De una enfermedad Bueno ya se me expresó Una enfermedad Sano la enfermedad Y se me fue El resentimiento No hermanos El resentimiento Va a estar ahí Hasta cuando Tú decidas Sacarlo El resentimiento Es obra tuya Es de tu propiedad Y tú decides Sacar el resentimiento O tú decides Guardártelo En tu corazón Y hay gente Tan resentida Que prefiere Guardarlo en su corazón Oye pero te estás Enferma No importa Pero yo No perdono A esta persona Yo le voy a guardar esto Detesto a esta persona Y por supuesto Que nunca voy a ceder Me envuelvo en el orgullo Y no permito sanarme Hay muchísima gente Viviendo Resentida Hermanos Ojalá que no sea tu caso Ni el mío Porque la persona Resentida Está condenada A vivir Siempre Infeliz Siempre Infeliz Esto es lo que dice La psicología Que dice La espiritualidad Cristiana Católica Del resentimiento Que hay Detrás de una Persona resentida Hay un pecado Bueno puede haber varios Siempre acuérdense Que de De fondo En los Desórdenes De comportamiento O lo que dirán Los psicólogos Enfermedades O trastornos mentales Siempre de fondo Están los pecados Y hay un pecado Que está prácticamente En todos los Desórdenes De comportamiento Es el pecado De la soberbia Eso da lo por hecho Ese siempre está En todos Pero concretamente En un resentimiento Hay un pecado Que se fue Anidando En tu corazón Y es el pecado De la ira Tú tienes Estás envuelto En ira Contra un hermano Y lo tienes Ahí guardado Y no lo perdonas ¿Por qué? Porque el demonio Quiere que anides La ira Acuérdate Que el demonio Y lo hemos dicho Y lo vamos a seguir Diciendo El demonio Es el causante De tus desórdenes De comportamiento O de tus Dirán los psicólogos Trastornos O enfermedades Mentales El autor Principal Es el maligno Y el Al verte a ti En una situación Cuando tu metiste Este sentimiento De manera desordenada Lo metiste Y lo convertiste En un resentimiento Dentro de ti Cuando el demonio Vio que tu eras Viable para esto Hay gente Que no te guarda Un resentimiento Porque todas Las personas Somos distintas El demonio No va a llegar A tentarte Con el pecado De la ira A una persona Que suele No guardar resentimiento No guarda Los resentimientos Pero si tu eres Una persona Y yo también Que somos Muy susceptibles A tener una ira Contra un hermano El demonio Inmediatamente Va a haber Una gran oportunidad Ve una oportunidad Para que Para poner en tu corazón Un pecado La ira Y poco a poco Ese pecado Te va a ir destruyendo Aparentemente Tu puedes mostrar Que no pasa nada No pasa nada Me muestro soberbio Me muestro orgulloso Yo no le voy a Yo no le voy a A ofrecer Mi perdón A esta persona Que tanto Me ha pedido Que yo le pueda Perdonar Alguna situación Pero yo no lo voy a hacer Pero yo no lo voy a hacer Y aparentemente No pasa nada Si si esta pasando Te estas autodestruyendo Dentro de ti Orgánicamente te estas destruyendo Porque toda tu química Bioquímica En tu organismo Esta haciendo estragos contigo Y esto Te va a llevar A mas pecados Acuérdense que todos los pecados Siempre se entre enlazan El pecado de la ira Te va a llevar a otros pecados Dependiendo Las debilidades que tu tienes Te va a llevar a otros pecados Por eso hermano Es urgente Que te sanes De un resentimiento Fíjense lo que dijo Hoy el Señor En el Evangelio Si antes de colocar Tu llegas al templo Dicho en términos cristianos Nos diría Jesucristo Lo siguiente Si tu llegas al templo Tu cristiano católico A celebrar la Santa Misa Y ahí mismo te acuerdas Que un hermano Tiene algo contra ti Tu estas resentido Pero te veniste resentido A la misa Dice deja tu ofrenda ahí Y ve primero a reconciliarte Con tu hermano Dice y después vuelve Después vuelve No dice ah bueno Ya reconcíliate Ya estamos todos en paz No Ve primero Reconcíliate con tu hermano Que es reconciliarte Para nosotros los cristianos Que es Saca tu resentimiento hermano Reconciliarte con tu hermano Es Saca el resentimiento Pero reconcíliate Pero reconcíliate O sea No No lo hagas de una manera Violenta y agresiva Fíjense Dentro de De la terapia gestal El El proceso que se sigue Para sacar un resentimiento De una persona Es Utilizando la famosa técnica De la silla vacía Que consiste En que la persona Imaginariamente Pone a la persona Con la cual Tiene un resentimiento Frente a sí Entonces Uno le dice al paciente Utilizan esta técnica Y le dice al paciente Imagina que aquí enfrente Tienes a la persona Con la cual Tú tienes el resentimiento Ha habido Yo he hecho He utilizado esta técnica Que dicho sea de paso Son técnicas Muy limitadas Algo pueden ayudar Pero son muy limitadas Como limitadas La psicología Y las técnicas No quieres verdaderamente Sanarte Tú tienes que ir a otro nivel A nivel de la espiritualidad A nivel de la reconciliación Cuando se hacen esas técnicas Ahí uno permite Que la persona Diga todo lo que tenga Que decirle a la persona Vocifera a la persona Y dice de cosas Está bien Si esto le ayuda Un poco a tener Un momento catártico Y a liberar Esta tensión Digo que bueno Pero esa debe de ser La antesala Para que después Busques al hermano Y te reconcilies Con él Hay muchos pacientes Que creen Que con eso tuvieron Ah no Ya hice una técnica De la silla vacía Con el terapeuta Y yo ahí Ya le aventé Con todo Al esposo A la esposa Al hijo A la madre A Dios Al sacerdote Al A quien sea Ya le aventé Con todo Ya como que ya me sané No, no te vas a sanar Hermano No te vas a sanar Yo eso lo vi Desde que estaba estudiando Y lo he visto Cuando he utilizado Muy escasamente He hecho eso Cuando he utilizado Esa técnica Te quedas muy corto Hermano ¿Quieres verdaderamente Sanarte Del resentimiento? Hazle caso A lo que dijo Jesús Deja tu ofrenda Y ve y reconcíliate Con tu hermano Para nosotros los cristianos Sacar el resentimiento Es reconciliarte Con tu hermano Esto es sacar el resentimiento Y decirle A la persona Lo que le tienes que decir En un En un contexto De caridad Y decir La palabra mágica Hermanos Aunque no nos guste Aunque nos cueste Mucho trabajo Entender esto Pero hay una palabra Mágica que sana Prácticamente Todos los desórdenes De comportamiento Pero muy particularmente Sana el resentimiento Y se llama El perdón El perdón Definitivamente Te saca Totalmente La enfermedad Si le queremos llamar así Del resentimiento Si ofreces El perdón Y si no no hermano Ve a todas las técnicas Que quieras Vete a los cursos Que tú quieras Y te van a decir Una de cosas Maravillosas No te vas a sanar hermano La única manera En que te puedes sanar Es Cuando te reconcilias Hay gente Mis hermanos Que está resentida Con él Con él mismo La persona Consigo misma Está resentido Con él Se detesta Se odia A sí mismo Es que no quiero Saber No es una cosa Se odia A la persona No hermano No puedes Andar así Por la vida No puedes Andar así Te invitaría A pensar En este momento Tú tienes Resentimientos Hermano Digo No me respondan Ni le respondas A nadie Eso Respóndete A ti Respóndete Al Señor Respóndete Al Señor Tienes Algún Resentimiento Con alguien El demonio Te sembró La ira En tu corazón En algún momento Dado En algún momento Dado Yo he visto Pacientes Que fueron abusados Por ejemplo Por un padrastro Y que los Perdonaron Están sanos Esta gente Está sana Sana A mi me tocó Ver Es el único Caso Que me ha tocado Ver Único Caso Que me ha tocado Y yo creo Que va a ser El único Caso Que me va a tocar Ver Y lo vi Aquí Dando una Terapia En donde Estuvo La mamá El papá Y una hija La hija Ya casada Y el papá Abuso de ella Los tres Llegaron juntos Yo dije Esto está De otro nivel Y esta mujer Dijo Papá Yo te perdono Yo te perdoné De sabe Desde cuando Pero atiéndete Atiéndete Cura Cúrate Y sana tu alma Yo estaba Impactado De lo que estaba Escuchando Yo dije No Hermana A mi me estás Dando Me estás Dando un Testimonio De lo que es Verdaderamente Buscar la salud Porque me queda Muy claro Que vive sana Yo vivo sano Padre Vivo sana Dijo la mujer Porque el día Que yo perdoné A mi A mi padrastro Que está aquí Y que abusó De mi Ese día Yo me sané Y yo no tengo Ningún problema En decirle ahorita Aquí al padrastro Estás mal Y atiéndete Dije Es impresionante Si el señor No se equivoca Hermano El señor No se equivoca O sea El señor Nos dice hoy Si alguien Tiene algo Contra ti Pero también Tienes que verlo De aquí para allá De hecho Hay otro evangelista Que lo dice También de aquí Para allá Si el otro Tiene algo Contra ti O tu tienes algo Contra otro hermano Arregla ese asunto Porque no vas A ser feliz No vas a estar sano Nunca te vas A regular No vas a vivir En paz Y andamos buscando Ya me hablaron Me dijeron Que este psicólogo No te va a curar Hermano Es que estas pastillitas Son re bueno No te van a sanar Las pastillas Es que yendo a Yo se los he dicho Es que vamos A la misa De sanación Que hace el padre Fulano No El padre Elías Bueno el padre Ya no hace Estas misas De sanación De liberación El padre Elías Pero hay muchos Vamos allá Con ese Pero lleva Andas paseando Tu resentimiento Hermano Ese es el problema Tu puedes ir A una misa De sanación Con el papa Si quieres Es más Se puede aparecer Aquí Jesucristo Hermano Y puede hacer Una misa De sanación Exclusivamente Para ti Pero si tu No sueltas El resentimiento Y te reconcilias Con tu hermano Asiste Nuestro señor Jesucristo Aquí hermano Y no porque no pueda Él Porque no quieres tú Esto así es Por eso ¿Quieres vivir sano Hermano? ¿Quieres vivir en paz? Orgánicamente Psíquicamente Espiritualmente Saca tus resentimientos Y no lo saques Con una técnica De la silla vacía O que la saques Con el psicólogo Más trastornado Que todos nosotros juntos Sácala donde la tienes Que sacar hermano Ve y habla Con tu hermano Y luego después Ven al confesionario Y reconcílate con Dios Y te vas a levantar sano Hermano Esto lo podemos firmar Pero tienes que soltar El resentimiento Te tienes que abrir Al perdón De tu hermano Si no Si no No Y ojo Y con esto quiero Terminar Si no Aquí nos prolongamos Quiero que quede muy claro Este tema del perdón Que posiblemente Nos dé para otra misa En donde hablemos De lo que es Esto del perdón Como tal Hoy hemos enfatizado Hoy hemos enfatizado La cuestión del resentimiento Y que tienes que reconciliarte Con tu hermano Pero el tema del perdón Se tiene que Profundizar mucho más Pero hoy les digo Algo fundamental Nosotros las personas Las personas Somos Procesos El único que puede Perdonar de golpe De manera absoluta Y perfecta Se llama Dios Y también nuestra Madre Santísima De ahí en más Todos los seres humanos Estamos limitados Por la naturaleza Y tiene que ser gradual El proceso De perdón Gradual Entonces Aquí no aplica Eso de que Yo creo que este No me ha perdonado Porque no ha olvidado Es que este no es Dios El que está frente a ti Te va a perdonar Pero posiblemente Te puede decir Pero quiero estar En una distancia Considerable contigo Hermano Oye me perdonas Si si te perdono Pero te quiero Retiradito De mi vida Hermano Voy a pedir por ti Y pide por mi Pero te quiero De retiradito En mi vida Esto es Esto es permitido O sea Pero si alguien Experimenta No yo creo que Yo no he perdonado Porque no Yo no quiero ver Eres humano Hermano Eres de carne y hueso Jesucristo es el único Que puede perdonar De manera Tajante y absoluta Pero nosotros Somos procesos Dios lo que te pide Que es por lo menos Inicies el camino Del perdón Inicies el camino Del perdón Pero hay gente Que se dice No lo quiero iniciar Y rotundamente Te digo Que no te perdono Esa es otra cosa Esa es otra cosa Por eso Hoy en esta celebración En unos minutos Entonces cuando pases A tocar al Señor Tráete tus resentimientos Hermano Aquí lo vamos a aplicar Al revés Le vamos a decir Al Señor Danos chancita De hacerlo al revés Ya te tengo aquí Señor Te traigo mi resentimiento Te lo voy a poner A tus pies Y te prometo Que voy a ir Con mi hermano A reconciliarme Como compromiso De que hoy Me permites Que toque Y te arranque Este milagro Mi compromiso Es que voy a ir Con ese hermano Con la persona Que tú tengas Tu resentimiento Y que Lo perdones Si alguien Tiene resentimiento Contra Jesús Pues ese es el momento Hay gente Que está resentida Con Dios Ay me quitó A mi esposo Tan bueno Que era Un borrachal De primera Ay era tan bueno Era bien a todo dar No te sacaba Ni a los tacos De chuitacos Aquí hermano Ay era tan bueno Mi esposo No 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 hermano Hay gente Que está resentida Con Dios Porque le quitó A la persona Porque no me da Lo que al otro Le dio Porque yo no tengo La misma suerte De mi comadre Porque resentidos Con Dios La persona resentida Hermanos Puede estar resentida Consigo mismo Con Dios Con sus padres Con los Con el gobernador Con los hijos Con los El patrón Con los trabajadores Con los hermanos Del grupo De la parroquia Con el El demonio Es astuto Y el demonio Nos conoce Y sabe perfectamente En quien puede Anidar la ira Sabe perfectamente En quien Puede Sembrarle El resentimiento Lo sabe Muy bien Así es de que Hoy mis hermanos Vamos A pedirle En su momento A Jesús Que Nos arranque Estos resentimientos Ya empieza A vivir En paz Hermano Feliz A gusto Sano Pidamos A nuestra Madre Santísima Que no Supo De resentimientos Ella La enemiga Del maligno Por supuesto Que ella Está siempre Al tanto Si tú Así se lo Pides Para que el Demonio No te siembre Ninguna semilla De él Pero acude A María Quieres De hecho Vamos a hacer Una oración Muy bonita Que le vamos A pedir a Dios Que nos sane Del resentimiento Y vamos a decir Unas palabras Muy bonitas A nuestra Madre Para que Ella nos Meta su Corazón Y nos Sea capaz De arrancarnos Ese resentimiento Que no sé Por cuánto Tiempo Lo estemos Arrastrando En nuestra Vida Que hoy Mariana Santísima Nuestra Madre En este Momento Junto Con su Hijo Jesucristo Sane Ese daño Tan terrible Que nos Ha hecho El maligno Al sembrarnos En el corazón Este pecado De la ira Contra algún Hermano Contra Dios Contra nosotros Mismos Contra cualquiera Que sea ella La que por su Poderosa intercesión Alcance el milagro Para nosotros